si tienes bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro episodio de Evil Within 2 vale vamos a continuar le encontramos a esta chica de de mobius entonces pues vamos a seguir a ver acá hay un gel rojo a ok esto nada más puedo llevar uno ya no tenemos vale dejen su like chiquitines si les gusta claro el gameplay como vamos de sangre estamos bien dijo que aquí al lado está el de no a través a la médula pero espera puedo entrar ya no me faltó ver si por aquí ya se desapareció ah no está ahí sentada correo electrónico candidatos al núcleo todos los implicados de informante grisham grisham así en asunto lily castellanos descubrimientos iniciales el candidato ideal para el núcleo debe tener ego sin restricciones para poder conservar su propia personalidad mientras sostiene las mentes interconectadas de muchos otros dados estos parámetros sólo hay dos tipos posibles de candidato el gol atrás con tendencias psicópatas o niños ya sabemos lo que pasó la última vez que hubo un egolatro con tendencias psicópatas en stem así que un niño es la mejor opción gracias al acceso a resultados de pruebas escolares estandarizadas pudimos restringir las opciones creemos que lily castellanos es la candidata ideal al núcleo las pruebas demuestran que no sólo tiene un ego inocente sino que además exhibe una empatía increíblemente avanzada para una niña de su edad enviaremos a la doctora hoffman para que continúe con las pruebas o sea a ella interesante o hasta ya viene ahí sacar una bazooka no vamos a guardar cuánto llevamos 10 horas 45 minutos 10 horas no manches a mí se me han hecho muy pocas aquí que hay un buen polvo a para hacer este unión pos vale a dónde está el de creo que es acá no a ver es acá vale pero a ver quiero ver bien esta parte a mira acá podemos viajar como que siento que ya no queda muy bien ese tipo de la musiquita no sé siento que siento que quedaba mejor en el primero el primero se me hace si me hizo más más aterrador vale aquí venimos vale no pues no hay nada por acá entonces sí tenemos que irnos por acá vale pensé que había algo del otro lado pero no es aquí no posplos gracias piezas de alta calidad vale punto de resonancia le pasó a este carnalito mierda no siento la mano esta cosa casi me arranca el brazo nunca lo matare con esta serpatana necesito algo mas grande solo tengo que llegar hasta ese deposito junto al refugio pero stevens tiene la llave volverá con la llave y el transporte blindado solo tengo que sobrevivir estoy agotado es de sangro descansare aqui y esperare a stevens fue ese de sangro por aca de acuerdo el cine voy por ti vamos que puedo hacer cartuchos de escopeta estoy lleno pistola a ver puedo llevar hasta 38 nada mas puedo hacer 2 ok ay no agarre esto como esta aqui el mapa vale tenemos que llegar del otro lado que me gustaría investigar un poquito por aca eh oh no oh cerrado su madre ah me pide una llave viene corriendo viene corriendo fue es horrible eso ah regresé al mismo lugar del principio porque esta el tren o esta es otra parte o esta es otra parte no si es otra parte porque es que en la primera parte había un tren hay no me jones dos locos dos locos no tiene nada no hay nada por aqui ah aqui no creo que podamos entrar verdad aca hay otro punto de resonancia estan quemando los cuerpos por que? para que no se haga la peste para que no se haga la peste para formar un monstruo por que no? ya no me sorprende nada de lo que veo aqui no volver a ocurrir los quemare antes de que puedan cambiar momento ese brazo se movio mierda no ay no no murio aqui, es el no? es este mierda madre que es otra vez esta no ay no no se como voy a deshacer de ella eh que es esta la perra ¡Curre! ¡No! La desperdicié ¡Hijo de puto! Pensé que ya estaba muerta la perra No sé si estoy haciendo bien ¡Agarra la flecha! ¡Agarra la flecha! Puedo subir, hasta acá vino a dar ¿Viene? ¡No! No viene No viene ¡Vale! ¡Corre! 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 ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Hija de! ¡No! ¡Hija de puta! Pensé que ya estaba muerta ¡No! ¡Pero qué mierda! ¿Puedo hacer algo? Otra vez quedó acá Quedó arriba, no creo que pueda bajarla ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Es inmortal! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¿Desapareció? No la veo No la veo Pero si le estoy dando ¡No mames! No puedo bajarla, claro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cárdate lo que sea, Sebastián! ¡Ah! ¡Se electrocutó! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ya no revivas, por favor! ¡Me quedé sin nada! ¡Me quedé sin nada con esta cosa! ¡Hija de mil! ¡Hija de mil cariñosas! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok, acá hay algo que no me agrada ¡Ah! ¡No lo supongo! ¡No lo supongo! ¡No lo supongo! ¡No lo supongo! ¡Nadie va a ver esta cosa! ¡La cosa que está aquí conmigo! ¡Tengo que esperarlo! ¡Parece como si lo recordara de niño! ¡Jueguen con mi mente! ¡Si voy a morir! ¡Prefiero controlar cómo ocurrirá! 12 de 24 si hubiera entrado aquí me hubiera perseguido hasta acá adentro yo creo que sí, ¿verdad? vale, ¿qué hay por acá? pólvora no puedo hacer nada vale, parece que aquí ya no hay nada más, vamos qué mierda a rocola en serio otra vez la de perra uuuh vámonos cerrado cerrado oh mierdas putas ¿qué va a haber aquí? ¿qué está haciendo ahora? tengo ni la mayor ¿qué quiere de mí esa cosa? no lo sé maldita llorona vamos de aquí Sebastián me que espantan oh por donde miércoles quieren que salga no lo sé no lo sé no lo sé qué es esto es esto? esto parece beacon no lo sé si esto no lo sé si esto parece beacon Cama de enfermos mentales Ese soy yo En aquel entonces Hija de puta ¿Eh? Hay algo raro en esta habitación Algo que no estoy viendo Es lo mismo A ver Me marca esta puerta de acá atrás Esta Es esta, ¿no? Me voy a ver a mí mismo Ay, tu madre Oh, hija de puta Si me agarra me mata Yo creo Vete de aquí, por favor Ay, no puede ser Por acá ¿Por qué puerta Tengo que ir? A ver, este espejo Dice algo Es esta puerta Creo que es por acá Volví al mismo lugar Es la puerta de acá, ¿no? Es que Me imagino Porque está brillando Sigue aquí Sigue aquí Oh, no me vio aquí Corre Corre No, aquí no era No me jodas No, esto no le voy a poder hacer nada Oh No me vio ¿Cómo voy a salir de aquí? No jodas Un laberinto esto No tengo nada para defender Y viene otra vez Es que no se va El espejo Me tiene que decir ¿Qué puerta es? Es Esta Es que no sé ¿Cuál es? Tal vez es esta, ¿no? Es que esta no creo que sea Necesito ver el reflejo Creo que es esta Vamos Por fin No mierdas Jodas Me tardé un montón En salir de aquí Algo anda mal Diapositiva Una reliquia De la era anterior De las cámaras Ya lo habíamos visto ¿Por qué me persigue otra vez Esa cosa? No sé quién sea Ni qué quiera No jodas Tenemos que ir acá Ahí hay otra No sé qué Esa cosa que sea O por qué no sigue No tengo ni la más remota idea Bueno Bueno de menos Tres balas Ok No Vámonos ¿Qué carajo Muestran estas cosas? Maldita sea Lily está ahí dentro No podemos pasar todavía No apreciaste la actuación De mi hermosa oscura Tal vez esto te guste más Escucha No Que alguien me ayude Maldito Me preparo para mi obra más grande Hasta ahora Pero no mereces ser testigo De ella No hasta que aprendas A respetar mi arte Escucha Escucha sus gritos Los secos de mi obra Respetar el arte Es hora de poner a prueba La teoría de Hoffman Capítulo 7 Set de arte Eh Fijar Estás torturando a alguien No sé No sé No sé Eh ¿Qué tenemos que hacer? Fijar Usa el comunicador Para buscar las obras de arte De Estefano Y destruirlas ¿Cómo las voy a destruir? No lo sé chiquitines Vale pues aquí vamos a dejar este Este capítulo Espero les haya gustado Por favor Dejen su buen like Y nos vemos en el próximo Cuídense Bye 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 Gracias.